Se puede decir así debido al incumplimiento de las demandas respectivas que viene realizando al gobierno. Y para ello, justamente, el licenciado Hegel Melgar está junto a nosotros, quien es el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas, para hablarnos un poco y actualizar la información referente a esta situación incómoda que está viviendo el sector de salud. Pero, primeramente, vamos a darle la más cordial bienvenida, como se debe. El licenciado, muy buenos días. Bienvenido a la revista. Es un gusto tenerlo acá. Muy buenos días, don Juan. Gracias por la cobertura. Bueno, estamos una vez más acá en el canal, ¿no?, para actualizar la información acerca del sector salud, acerca del CIRME, ¿no? Estamos prestos para las preguntas que ustedes... Bueno, a ver, yo decía de actualizar la información. Este problema que lleva tiempo, ¿no es cierto?, pero no se da una solución en sí. ¿Cuáles son las demandas? ¿Qué es lo que se está pidiendo justamente al gobierno para que de una vez se pueda dar solución? Bueno, y evitemos lo que ha acontecido el martes pasado, si no estoy mal, la marcha que se tuvo. Ojo que esta marcha fue a nivel nacional, ¿no es cierto?, pero a ver, un poquitito, coméntenos al respecto. Bueno, Ronald, en sí el problema, ¿no?, enfocado más a la demanda que hemos planteado ante el Ministerio de Salud, ¿no?, y el Ministerio de Finanzas, lo cual es la escala salarial, ¿no? Bueno, estamos viendo lo que es la estandarización de los licenciados a nivel licenciatura, ¿no?, mayormente lo que es nutrición, trabajo social, psicología, enfermería, que tenemos que pasar a la escala 2, ¿no? Lo cual se ha hecho lo que ha pedido el ministro, ¿no?, se ha ido trabajando a acuerdo a las mesas de trabajo, se ha pedido un informe, y pese a esos informes que se han hecho, se le ha llegado a su despacho, se le ha pasado al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas ahora ha emitido un informe, lo cual no tiene los recursos para la demanda que hemos hecho, ¿no?, que es una demanda de 144 millones de bolivianos, pero esto viene tropezando de años. Exactamente, yo decía, no es de ahora, es de años, entonces, por eso es que tal vez, digamos, hay que explicarle a la población, ¿no?, es que nosotros también necesitamos ganar como profesionales, ¿no?, ahorita ganamos como técnicos, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay la debilidad, entonces, pero hemos tenido estrategia, ¿no?, hemos hecho, se ha hecho el informe a las mesas de trabajo para que el Ministerio, digamos, no pague de golpe, ¿no?, no escalonadamente, pero pese a eso hay el rechazo, ¿no? Alguna propuesta por parte de ustedes para poder viabilizar, ¿no? Sí, para viabilizar, pero pese a eso el Ministerio no ha aceptado, ¿no?, el Ministerio de Finanzas. ¿Qué es lo que dice a todo esto? Usted me dice que esto ya lleva años, pero hablar de años es mucho tiempo, obviamente, ¿no?, pero ¿alguna vez hubo un acercamiento, un diálogo o una contrapropuesta, si se puede decir, del gobierno? Mira, ahorita nosotros estamos en una mesa de trabajo, este martes, en la última mesa de trabajo, la número 6. Estamos en contacto con el Ministerio, dialogando, coordinando, pero nos piden los informes, nos piden las evaluaciones, nos piden que hagamos proyectos, proyectos, pero se lo presenta, pero ahí está el, como si es el resultado, ¿no?, no hay, digamos, por la parte de ella, digamos, la predisposición. Digamos el diálogo, pero cuando hacemos números, ajustamos, presentamos la parte final de los informes, entonces, digamos, ya no hay el resultado positivo, etc. Pero, por lo menos, digamos, ya vamos a dar una pequeña solución, vamos a hacer esto, o acá, no, tajanto, no hay, ¿no? Entonces, puede ser que nos hemos, en las calles, tres marchando, ya hemos hecho dos marchas. Pero, no hay, pero, ¿y se les explica el por qué? Porque, bueno, a mí se me explicara, ¿no es cierto?, bueno, no se puede, por esto, por esto, por esto, ah, bueno, ¿no?, pero, ¿alguna explicación para lo que significa esto? Sí, y como les dije al comienzo, ¿no?, ellos directamente dijeron, no hay recursos en el Congreso de TN, así directo no hay, entonces, no vamos a poder, digamos, darle ejecución a esta gestión que usted tiene, pero no, o sea, no solamente es no hay, sino que tiene que haber una solución de esto. No podemos quedarnos ahí porque ellos dicen no hay, y listo, ¿no?, entonces, no, no, no va a ser, entonces, nosotros estamos pidiendo que haya una solución, vean ellos cómo solucionar, ¿no?, este martes 14, no vamos a reunir en la última mesa de trabajo, como les decía, y ahí vamos a volver a tocar otra vez el tema, estamos solicitando volver a tocar el tema otra vez, en esa mesa de trabajo para que seamos tomando en cuenta, ver otros resultados o otro tipo de estrategia, no sé, tenemos que ver, ¿no?, porque sería nuestro último trabajo y entonces quedaría todo ahí, ¿no?, volveríamos otra vez a la calle, yo me imagino ya con pago, o con bloqueo, o con jacera, como se dice, ¿no?, porque es una lucha ya de bastantes años, como lo decía, y no puede ser que a esta altura no tengamos un resultado positivo, ¿no?, ni siquiera le estamos diciendo que nos paguen total, digamos, en total de todo lo que es la estandarización, sino escalonadamente, ¿no?, que vaya año por año, de acuerdo a las experiencias que tienen los compañeros, los años que han salido de la universidad, ¿no?, entonces vemos ese enlace que hay, digamos, de todos nosotros del FECIRME, ¿no?, unidos todos a nivel nacional para esta lucha. Entonces, ahí nosotros nos vemos, ¿no?, obligados, como se dice, a que haya un resultado positivo de parte del Ministerio, ¿no?, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Finanzas. Ahora bien, por un lado es eso, ¿no?, la nivelación de lo que significa, un salario y todo eso, pero el tema de ITEMS, ¿cómo estamos ahí? Mire, el tema de ITEMS es, a veces, ¿cómo le digo?, no lo culpo a nuestro compañero, al doctor Luis, ¿no?, porque también es un funcionario igual que nosotros, a nivel departamental, pero el problema es... Al doctor Luis Suárez. Al doctor Suárez. Él es la parte, digamos, del enlace acá en el departamento. Él tiene toda la voluntad, la predisposición de trabajar, coordinar con nosotros, ¿no? Pero el problema es a nivel nacional, ¿no? Hace nueve años no nos hagan ITEMS de crecimiento vegetativo. O sea, para Pando no nos llega nada. ¿Qué cantidad tenemos de ITEMS hoy por hoy? Bueno, TGN sería, estamos llegando por lo menos a sus 1.500 ITEMS, ¿no? Y de ahí vienen lo que son los ministeriales, ¿no? Eso recién es nuevo, ¿no? Esa estadística lo maneja mayormente el ministerial. O sea, ser ministeriales, obviamente, ¿no? Ya. Entonces, pero ahí hay una debilidad grande, ¿no? Usted mismo sabe que los centros de salud le hacen falta, tanto al área rural como al área urbana, ¿no? Ahí mismo usted ve la decadencia de lo que es el mesutio, ¿no? Hay los proyectos, están... Falta presupuesto mayormente. Y en eso se ha trabajado también a nivel del ministerio de salud. Pero solamente todo es teoría, ¿no? No hay nada que se realice, digamos, ¿no? Solo vienen a reuniones, informes, supervisan una cosa, la otra. Y al fin y al cabo seguimos. Estamos en la edición 2023. Esto tenía que funcionar en octubre. Lo trasladaron a noviembre. Supuestamente tenía que funcionar el 9 de febrero. Ya vamos a entrar a marzo. Y así vamos a ir escalonadamente, ¿no? Y no es útil a quedar ahí, ¿no? Usted ve la debilidad ahí. De acuerdo al crecimiento del edificio no tenemos nada, ¿no? Solo llegan los ítems de acuerdo a lo que... Además en el ministerio, ¿no? Que son ítems ministeriales de acuerdo a lo que ven, tal vez la necesidad. O los que tienen los compromisos políticos con los alcaldes, ¿no? Que ellos les llegan los memorándum de ítem. Y porque ellos ven los alcaldes incluir su personal, ¿no? Entonces, pero nosotros como CIRME departamental no nos enteramos, ¿no? Solo nos enteramos en la prensa que ya hayamos fueron entregados cierta cantidad de ítems. ¿No hay una coordinación? No hay una coordinación. Ya. Entonces con el ministerio nacional, ¿no? Claro. A nivel nacional. Pero acá en el departamental, ¿no? Estamos coordinando esta gestión con el doctor Luis, ¿no? Para poder tal vez ver que nuestros mismos compañeros departamentales acá, que son médicos, licenciados y demás profesiones, los mismos compañeros acá de Pando se benefician de todo el suelo, ¿no? Ya no vengan, digamos, directo del ministerio de la paz, digamos, vengan ya memorándum con sus mismos recursos humanos. Entonces eso vamos a evitar, ¿no? Ah, muy bien, vamos a seguir avanzando, nos queda algo de tiempo. ¿Qué otra demanda más se está teniendo? Estamos viendo lo que... Bueno, de acuerdo al pleo petitorio está lo que es la jubilación digna, ¿no? Bueno, el salario, el pago, diré, de lo que es la jubilación digna, lo que es mayormente viene a ser la institucionalización. Ahí estamos tropezando también, ¿no? La institucionalización que no se le ha hecho el pago, ¿no? Los compañeros que se han institucionalizado en aquella gestión del 2019. Imagínense, ¿no? A la fecha del 2023 no se han hecho las cancelaciones correspondientes. Y estamos demandando también, en nuestra demanda, que lancen la convocatoria 2022, ¿no? Para que haya otra nueva institucionalización, pero el gobierno no ha lanzado todo. ¿No? Entonces, estamos en esas situaciones que están tan complicadas, ¿no? Están todo el tiempo en esa pelea a nivel ministerial, ¿no? Para que estén a ligar, pues, ¿no? Porque es una estabilidad laboral para cada funcionario, ¿no? Y ahí sí nos vamos a sentir más seguros en nuestra fuente laboral. Claro, ahí viene el tema del derecho de cada trabajador, ¿no? No importa del área, del rubro, pero es importante que tenga las condiciones habidas y por haber para que así pueda tener una vida digna, como todos tienen que tener. Así es. Y el otro temita que estamos viendo es demandando al gobierno, también, por ejemplo, dentro de nuestra demanda es que haya un incremento, ¿no? al sector salud, ¿no? A nivel de todos los municipios, departamentales, porque le llega muy poco, ¿no? Si no que haya un incremento más de recursos económicos a las alcaldías, a las gobernaciones, esa es la demanda que estamos planteando, ¿no? El incremento del sector salud, ¿no? Porque, ustedes saben, el recurso económico que tienen las alcaldías y las gobernaciones es muy poco, ¿no? Antes era mejor, pero se ha ido recortando, ¿no? Y entonces, veo en la necesidad de la cual estamos tropezando, digamos, ahora, ¿no? Eso es lo que vemos. No hay creación, aunque sea de contrato, ¿no? Más en serio, sigue despidiendo al personal. Entonces, los sueldos están atrasados, ¿no? Aunque hay la voluntad, a veces, de pagar uno, dos meses, pero se quedan debiéndote a tres meses, dos meses. Y esto es constante, ¿no? Y esto es constante, ¿no? Eso también, porque, o sea, como, ¿quién diría, no? No podemos tapar el sol con un dedo. Sí, ¿no? De ahí se entiende toda la preocupación, las movilizaciones que viene realizando, todo eso. Obviamente que muchos dirán, pero, ¿por qué no proponen algo? Bueno, usted mismo está diciendo, hay propuestas, hay, siempre se está teniendo, pero falta que la otra parte también, ¿no? De parte de la solución también, o sea, vea de una u otra manera, de qué manera se puede llegar a un feliz puerto para que así las cosas continúan, porque educación, salud, trabajo, lo más importante, sin duda. Así es, ¿no? Es complicado, ¿no? Es complicado, ¿no? La situación, pero no es imposible. Vamos a seguir siempre luchando, marchando por nuestro derecho, porque es, ¿no? Tener una estabilidad laboral digna, ¿no? Tener una jubilación digna. Pedir, ¿no? A nivel de... A todas las autoridades, normalmente, que se puedan cometer, comisetas de salud, pues, ¿no? Que luchemos esta gestión en 2023, que haya un cambio en salud a nivel departamental, a nivel de los municipios. Porque ya es hora, ¿no? De ver el cambio, ¿no? De nuestros hospitales. Tener una mejor atención, mejor servicio. Una mejor atención, servicio, equipamiento. Tener equipo, infraestructura. El mesutí, que una vez ya comienza a funcionar, bueno, son muchas las... Exactamente, ¿no? A ver, para cerrar la entrevista, entonces, este martes 14, ¿qué va a acontecer, por favor? El martes 14 vamos a tener ya la última mesa de trabajo a nivel de... En La Paz, ¿no? Para ver y al ultimar detalle todas las propuestas que se ha hecho a nivel nacional, ¿no? Y solucionar ciertos temas que hay, que tiene que cumplir el ministerio, ¿no? Por eso se ha hecho la mesa de trabajo. Ellos han pedido hacer la mesa de trabajo para ver el tema de lo que es, como se dice, a nivel nacional, las debilidades que existen, ¿no? ¿Dónde está también el sector salud, las debilidades que hay? Ojalá que se pueda llegar a un feliz término, ojalá. Ojalá, ¿no? Es lo que queremos todos, porque definitivamente no podemos seguir con este tipo de situación incómoda, porque estamos hablando de salud. El licenciado, de verdad, agradecido de su manera el hecho que nos hayas visitado, haber actualizado esta información, para algunos nuevos, para otros no, pero no es cierto que se tiene que dar solución a este problema. Será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, don Ronald, estamos predispuestos para una otra entrevista. Muy bien, amigos, nos vamos a la pausa, al volver estaremos con el...